Nuevo empate, el equipo del Misei Home Club y el dirigente Luis Urbeta trae, como se hace en este tipo de situación, a su secador Jairo Asensio, 7 apariciones con 4 salvados, 5 entradas y 2 tercios en la serie, y viene aquí con la encorrienda de parar a las águilas en el Nobel, en una entrada, en donde viene la parte más importante de la IMOG, aguilucho crónico, Domínguez Ángel Ravelo, y Jordan Patterson, los primeros 3, adelante. Vámonos para el noveno, República Dominicana, Jairo Asensio, se metió debajo, llegó, capturó, cayó el primero de la entrada, Fly Fácil, como fácil es disfrutar de una taza de café Santo Domingo, sabor que empiece en el aroma. Así que hay un lado, y el turno es para Roger Ravelo, el bateador de turno presidente, luego se pone bueno, con una jumbo en la mano, tiene de 1 a 1 en el juego, te lo informa para reservas, el banco de los dominicanos. Chica con alguien de pinturas Tropical Gloss, no tiene olor, y te da 10 años de durabilidad en el exterior, disponible en acabado mate, satinado y semi-gloss. Bueno, Fausto Rosario Alame sigue aquí, el hombre que ha ganado dos veces el premio de periodismo a la República, y quiere ser, quiere ser parte de la historia, dice que no se va, hasta que esto no se defina. Estamos en el noveno episodio, señores, esto es para hombres, que no se pongan guapas las mujeres, eso es un designa frase, que esto es para hombres, eso incluye a los hombres, y a las mujeres, es un designa frase, esto es para hombres, pero incluye a las mujeres, a los hombres, y a los niños, así que a las mujeres, que no se me pongan guapas. Una bola y una strike, hay una alta aquí en el noveno episodio. La moto número uno de la República Dominicana se llama Tauro Turbo, contamos con una gran variedad de motores, pasolas, montacarga, four wheels, super motos, y duro, con la menor calidad y la máxima potencia, para que tengas una mayor experiencia en la carretera. Dicen que es el país, ormán, lo comercial, y la garantía de piezas y servicios de el big boy. Tauro Turbo, la bestia en la carretera. No, pero así no, dos bolas, una sprites, es la frase que le gusta a Carlos Almanzar, el hombre de la voz del fanático, Carlos Almanzar, uno de los comentaristas deportivos más cultos de la República Dominicana, Carlos Almanzar, y ese piche amarrado y falla hacia atrás, Santos, no bates de foul, no bates de foul, con nuestros seguros de salud, guía, auto, hogar y empresa, cuidamos el otillo como lo haces tú, humanos seguros. Bueno Carlos, dos bolas, dos sprites, key moment of the game, momento clave del juego, este bateador, anótalo, momento clave del juego, este bateador, Rangel Ravelo, estamos en el noveno episodio, me voy a poner malo, me voy a poner malo, Jairo Asensio, here's the pitch, ya fue en el lanzamiento, no, cuenta completa, tres bolas y dos sprites. Le tiró y no le dio, si te dolió usa un tori, lo mejor para el dolor. Tagtaya y no le dio, si te dolió descendientes, no, cuenta completa, tres bolas y eso, que te dolió sein, le llevó en vuerto de fondo, el portero de la República Dominicana, que usa su marrilla en este turno. ¿Qué es lo que pasa? No es que usted tiene que tratar de editar, pero bueno, en las bases, sobre todo, en el suelo de atrás, como es para eso. Por todo, la mejor es mucha utilidad. Mario Asensio. Dios, el pecho, el patazo por segunda, se miró, tiró, y es sabroso, 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 que arruinó el segundo de entrada. ¿Cómo fácil? ¿Cómo fácil es pagar con tus tarjetas de crédito de La Nacional, todas con tecnologías y equipados sin contacto? Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Bueno, hay que tomar valor la información del posicionamiento de los jugadores que tienen los tigres, y el hombre encargado de relojar los jugadores, especialmente los jugadores, los más guerreros, así que justo en el lugar donde estaba él, que manejó el motocón, no era suminio conectado, esto es tan escuchable. Noveno episodio. La entrada está en dos out. Mario Asensio contra Jorah Patterson. Here's the pitch. El catcher, el disparo a primera. ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Salvítulo! ¡Un resumenLEGE de libertinos! ¡Joder, preparo un marco, un plaito del país, activa el tuyo! ¡Los vamos a dejar en el terreno! ¡Arriba el equipo azul! ¡Los vamos a dejar en el terreno! ¡No爱 de Colombia! ¡Lo Pack! Gracias.